De vivir si no es contigo, convencida soy De andar si no vas conmigo, por donde yo voy Cierva inútil sin tu abrigo, por ti soy lo que soy Incapaz, no podría seguir tu camino, sin tu ayuda Señor Tú has sido mi amparo en tu reflexión, te has quedado aquí conmigo Y si despagas mis pies alguna vez, en ti me has sostenido Si he podido, ayer pasa aquí en mi interior, por tu gracia lo he recibido Quiero que aquí siempre estés y que me des tu inmenso amor divino Que las riendas de mi vida Hoy la soy, es confiada mi igualidad Si es en ti que soy, puedes ocuparlo todo Y tomar el control para mí Bendita te lo imploro Oh divino Señor Tú has sido mi amparo en tu reflexión, te has quedado aquí conmigo Yo quiero que 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 aquí conmigo